Una copa que hacía falta, que la igualdad mecánica conduce a esto, constantes cambios en la clasificación general, diferencias muy pequeñas. El que empezó el último tramo, el segundo, acabó el séptimo, el sexto, el tercero... Es una locura, pero bendita locura. Aquí vemos cómo las diferencias las marcan los pilotos y hoy para mí es un día muy feliz y creo que se demuestra que teníamos razón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.